Esta es Carmona, en el área ya está Suazo, la sacaron para Medell, la manejó Bárbaro Chile. ¡Qué peligro, qué peligro, qué peligro! Gol de Chile. Señoras y señores, Matías Fernández dice que Chile, finalmente el que termina marcando es Orellana. Dice que Chile le está ganando a la Argentina por 1 a 0. Hay gol de Chile, la definición de Orellana la jugaron por los costados. Y aquí está ganando Chile, como local frente a la Argentina cuando le quedan 10 minutos. Ahí está el grito de gol de Orellana, Chile 1, la Argentina 0. Señoras y señores, ganó Chile. Ha perdido la Argentina Enrique, ganó el equipo de Bielsa.